Instagram arroba Thalía, Thalía nos sorprende cada vez más con su radiante belleza. A sus 46 años, es una de las mujeres más conservadas del espectáculo, ya que a pesar de que tiene dos hijos, mantiene una figura estilizada y saludable gracias a que mantiene una alimentación sana y rosa. Rutinas de ejercicio constantes. La intérprete de «Amor a la mexicana» nos sorprendió en esta ocasión con algunos de sus mejores métodos para decirle adiós a la grasita acumulada en los brazos y en el cuerpo en general. Rutinas que, por supuesto, la han ayudado a conservar esa escultural silueta. Muy enérgica y contenta, la también actriz compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en donde nos podemos percatar de cuáles son las rutinas de ejercicio que lleva a cabo para decirle adiós a la flacidez sin importar nuestra edad. Lee también, la «hija» de Lady Di reaparece 28 años después y da entrevista. Los comentarios de sus seguidores se desataron en tan solo segundos después de hacer la publicación, pues quedaron totalmente sorprendidos por la energía y vitalidad de Talía. Al llevar a cabo estos rigurosos ejercicios cuánta fuerza tienes Talía, con razón tienes ese cuerpazo, yo quiero estar como tú, ahora ya sabemos qué ejercicios hacer en el gym. Fueron algunos de los comentarios que desató el clip. Lee también, Irina Baeva acepta que Gabriel Soto y ella estuvieron juntos en Rusia así pues, la esposa de Tommy Motola además de dar cuenta de la manera en que se ejercita, nos demuestra que la clave para mantener una figura estilizada y cuidada es la constancia y fuerza de voluntad. Aquí Talía realizando su sorprendente rutina de ejercicios.